Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar con los prolegómenos de esta charla. Quiero recordarles a todos que nuestro museo, el Museo Jesuítico Nacional de Jesús María, desde hace años trabajamos con varias conferencias internacionales. Antes del 2020 las hacíamos presenciales, pero a partir del 2020, con la pandemia y después con la actualización de las tecnologías, nos permitió avanzar en hacerlas de manera virtual, así que hemos tenido unos lindos ciclos de charlas virtuales, y siempre tratando de que tengan un componente de las efemérides, un componente vinculado a alguna fecha o algún aniversario redondo, que bueno, sabemos que eso es una convención, sabemos que es una convención, en realidad hay hechos y acontecimientos que merecen, y personajes que merecen recordarlos todo el tiempo. No obstante, en este caso hemos invitado a Miguel Arturo Seminario Ojeda, que no es la primera vez que nos acompaña, ya nos ha acompañado otras veces, y nos va a seguir acompañando seguramente. Hoy vamos a presentarlo, pero antes de presentarlo quiero decirles que la grabación, la gestión de la grabación de esta charla, es gracias a la Universidad Nacional de La Rioja, por lo tanto estamos muy contentos de contar con el apoyo, el soporte técnico de la Universidad Nacional de La Rioja, para poder grabarla, y que esta charla va a estar colgada, luego de haber sido editada, en el canal de YouTube, que les ruego a todos que lo anoten, que se llama Estancia de Jesús María, que es un canal de YouTube donde hay, bueno, cursos, charlas, conferencias presenciales, virtuales, Estancia de Jesús María, simplemente, y que ustedes la pueden encontrar, y que ustedes la pueden encontrar ahí en YouTube. También quiero leerles, antes de empezar, también decirles que al final de la charla, al final, ya cuando termine Miguel Arturo y antes de las preguntas, recién allí les vamos a pedir su nombre completo y el número de DNI, o identidad, o cualquier número que en su país sea válido, para mandarles el certificado virtual, que va a ir con mi firme y sello, y la firma de Miguel Arturo Seminario. Eso lo vamos a pedir al final. Ahora, eso sí, el que quiera, como hizo recién Luis Hernán López, el que quiera ir presentándose, no hay ningún problema, para eso está el chat del ELEM. Miguel Arturo Seminario Ojeda es sociólogo, historiador, museólogo y docente universitario, director del Museo Electoral y de la Democracia, dependiente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia, miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, miembro del Consejo Internacional de Museos, autor de 10 libros de historia regional y 4 de historia de la democracia, articulista permanente de los diarios El Sol de Cusco, la Opinión de Ica, la Prensa Regional de Moquegua, el Regional de Piura, El Tiempo de Piura, Panorama Cajamarquino, Chasqui de Abancay, Panorama Trujillano y la revista Bien Vivir. Miguel Arturo tiene ya una amistad de varios años conmigo y para mí, en lo particular, y como director de una estancia jesuítica Patrimonio de la Humanidad, es un gran honor poder recibirlo ahora, ya vamos a ver que ha habido un pequeño problema técnico con el Internet ahí en el Juzgado Nacional de Elecciones, lo mismo vamos a poder proyectar las imágenes, a lo mejor no de la calidad como se espera. Bienvenido a todos, bienvenido Miguel Arturo. Muy buenas noches con todos los que están conectados, y realmente es muy grato integrarme con ustedes a través de estas maravillas de la ciencia que nos permiten acercarnos a cualquier lugar del mundo. Y hoy, para nosotros, es tan grato porque la exposición que se ha programado tiene que ver con una efeméride nacional cuyo bicentenario se ha conmemorado hace dos días, el 6 de junio, y el nombre que tiene este año en el Perú es Año del Bicentenario de las Batallas de Junín y de Ayacucho. Todo esto, para nosotros, pues, constituye algo muy, muy, muy grato porque hace dos días el país estuvo de un día feriado no para descansar solamente, sino para rememorar la memoria de los hombres y de las mujeres que actuando en Junín, primero, y después, en Ayacucho, apostaron con su vida, con su sangre, con su esfuerzo, con sus propiedades, por la consecución de un ideal que era la libertad de la patria americana. Como les explicó, Carlos, hay un problema de internet que me permite compartir directamente la pantalla, por eso voy a apoyarme aquí de una manera que me permita un poco tener una guía para ir compartiendo con ustedes los tópicos relacionados con su vida. Bueno, parece que se está arreglando un poco el internet, no sé si me están viendo ahorita, en este momento. Te estamos escuchando bien y te estamos viendo bien, me alegro un montón que se vaya arreglando, Miguel Arroyo. Me alegro de compartirlo. Te vemos muy bien, si quieres compartir pantalla, como vos quieras. Sí, a ver, ahorita lo están haciendo un momentito, entonces ya están compartiéndola. Aquí con ayuda, ahí está, con la ayuda de un... Ahí está. Bueno, en la sopita, todo completo. ¿Ahora ven la pantalla? Sí, sí se ve, estoy viendo loco. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Ya puedo seguir hablando, Carlos, Herreira? Te escuchamos perfectamente y se ve perfectamente la pantalla. Muy bien, bueno, entonces, como se anunció, yo dirijo el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones desde hace casi 20 años y hemos procurado una tarea que está asociada a la investigación, a la conservación preventiva, alargar el tiempo de vida útil de los bienes culturales y a la educación a través de las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. Hoy asistimos un poco, como les señalaba, a la rememoración de un acontecimiento que tiene que ver para el Perú de un modo trascendente porque fue una gloria que quizá en ese momento fortaleció ese espíritu de libertad que teníamos los peruanos, pero un espíritu de libertad que no comienza realmente en la segunda mitad del siglo XVIII, sino que ya se había asomado desde el momento mismo de la conquista. ¿Y por qué digo desde el momento mismo de la conquista? Porque desde 1532, en que las fuerzas militares hispanas ponen pie en el Tahuantinsuyo, o sea, en esas cuatro regiones que conformaban, que integraban el Imperio Incaico, ya hay un rechazo en la zona norte, en el centro, en el sur y por donde pasaban las huestes hispanas. De manera que quizá la nuestra fue la única nación que expresó ese rechazo a la conquista desde el primer momento. Pero ahora lo que vamos a tratar de destacar, en este proceso de independencia de 1780 a 1824, es la participación de los hispanoamericanos, especialmente de los argentinos, de aquellos que vinieron, que se sumaron a esta gesta, que sin lugar a dudas, la participación de ellos fue movida por eso que se conoce como romanticismo, que no tiene que ver con el romanticismo literario, sino como el romanticismo, como un modo de pensamiento que impulsa un comportamiento que lleva a hacer empatía por las causas de los otros. Y en este caso, la causa de los otros era ese deseo de emancipación, ese deseo de independencia que movía el ideal de los peruanos y de los americanos. Para nosotros, el ideal de independencia entre 1780 y 1824 nos regala a figuras como las de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y otros personajes que probablemente son conocidos en la Argentina porque en el Alto Perú, que en ese momento era comprensión del Virreinato, del Río de la Plata, es donde se encuentra ese escenario que evidencia este deseo de luchar contra la injusticia porque Tupac Amaru, más que un rompimiento con la corona de Castilla, más que un rompimiento con el vínculo político, lo que hace es una lucha contra la injusticia de la que él mismo había sido víctima cuando se le negó el reconocimiento a los cacicazgos que por herencia le correspondía. O sea, lo de Tupac Amaru tiene que entenderse en ese contexto, tiene que entenderse como ese deseo de empático, no solo por el problema de él, sino por el problema de los demás. porque él, bueno, no era tan afectado como los otros, pero luchó, se esforzó, porque los americanos fueran tratados con igualdad. La sociedad peruana actual es la continuación de cinco madres patrias que en 1532 confluyen en este espacio. O sea, la madre patria amerindia, la madre patria hispana, la madre patria árabe, por todos los moriscos que vinieron, la madre patria africana, bueno, y en el siglo XIX la madre patria amarilla. Pero en la conformación de ese Perú mestizo etnobiológico y en el pensamiento hay figuras destacadas en todos los campos, en el campo cultural, en el campo de los religiosos, de los filosóficos, del derecho. Todo esto hace que los peruanos nos sintamos orgullosos no solo del pasado incaico, sino también de ese Perú que se configura a partir de 1532. Ya le señalé al comienzo que las batallas de Junín y Ayacucho le han dado el nombre a este año y que son batallas que están en la memoria colectiva. O sea, en esa memoria que se ha ido construyendo socialmente por todos los grupos que habitamos este país. Y hay sucesos que son verdurables porque no todo lo que ocurre diariamente es histórico. Lo histórico equivale un poco a lo coyuntural a lo que marca un tiempo, un momento, ¿no? ¿Cuántos combates y enfrentamientos ha habido pero que no están en la memoria colectiva? Así como cada día hay protestas y pasan como cotidianidad. Sin embargo, entre los peruanos esa gran protesta de la marcha de los cuatro suyos es un suceso perdurable, por ejemplo, porque marcha coyunturas dentro de la historia política y de la democracia en el país. Pero, ¿por qué Junín y Ayacucho están en la memoria colectiva y no las batallas de Moquegua, de Torata y de Cepita que fueron tan fuertes, tan encarnizadas como las de Junín y Ayacucho porque fueron derrotas. En ese momento, en esa campaña que se llamaba campaña a puertos intermedios y intermedios Torata y Moquegua fueron derrotas completas. El ejército patriota donde hubo muchos argentinos y chilenos fue derrotado por los realistas y en la batalla de Cepita que fue victoria para los realistas y los peruanos también dicen que fue una victoria. Bueno, lo cierto es que no se consolidó la independencia. En cambio, estas batallas de Junín y Ayacucho por ser victorias quizá es por lo que quedaron en la memoria colectiva. En este bicentenario de Junín y Ayacucho al final de la batalla de Ayacucho se firma lo que se llama la capitulación que a veces es interpretada como la rendición de las fuerzas hispanas frente al ejército patriota pero en realidad esa capitulación fue el reconocimiento a un estado que renacía a ese estado que se había interrumpido independientemente en 1532 pero ahora ya con hijos del país oriundos y mestizos tenían la capacidad para dirigirlo o sea que se parte después de esa batalla de Junín y Ayacucho con ese reconocimiento de igualdad pese a que en este gran encuentro se enfrentan americanos contra americanos peruanos contra peruanos porque en ambos bandos en el realista había peruanos y había americanos y en el patriota también o sea es como una especie de de guerra civil o algo así sin embargo tenemos que mencionar que ese sentimiento de patria se mostró en ambos bandos los unos tenían una firme fidelidad hacia el rey y los otros una fidelidad a la propuesta san martiniana y a la propuesta bolivariana que resumía todo el ideal de los peruanos hay grandes argentinos quizá algunos de ustedes los reconocen aquí en las imágenes que les estoy mostrando a necochea no a isidoro suárez a pascual pringles pero es que hay muchos argentinos que ya vamos a detallar un poco más adelante son los que están primero al lado del general san martín y cuando este deja el Perú en 1822 y al año siguiente en septiembre de 1823 ingresa el general Bolívar continúa una lucha por la independencia porque estaban como señalé hace un momento inspirados por el romanticismo esa corriente esa mentalidad inspiradora de hacer empatía con la causa de los demás en este caso con la causa peruana porque cuando el general san martín envió emisarios que como un termómetro empezaron a medir si el sentimiento de patria y de independencia era latente en el país los informes que le llegaron mientras estuvo en la Argentina y antes de cruzar Chile y cuando estuvo en Chile era que sí que los peruanos en contra de lo que difundían los realistas los peruanos sí estaban a favor de la independencia y querían dirigir sus propios destinos y esto lo podemos comprobar cuando leemos el Mercurio peruano por ejemplo que es una publicación periódica promovida por la sociedad amante del país cuyo secretario Hipólito Unano que nos acompaña en esta imagen difundía la idea de patria vendió y el ideal de patria al hacer descripciones geográficas sociales militares religiosas políticas de cada región del virgenato del Perú y así se fue conociendo se fue haciendo suyo así como hoy día por los videos conocemos la Patagonia conocemos Jujuyo conocemos Corrientes sin estar en esos sitios el Mercurio peruano fue el instrumento que permitió vender esa idea de patria que se fue fortaleciendo y luego la experiencia de la constitución de Cádiz que al convertirnos de súbditos en ciudadanos eleva multiplica ese espíritu de independencia en toda Hispanoamérica la Argentina indudablemente ya había protagonizado la revolución de mayo del 25 de mayo de 1810 sin embargo si tuvo representantes en esta constitución de Cádiz porque hubo la opción de elegir diputados suplentes en este caso con los habitantes del río de la plata que vivían en España si la independencia fue un acto de conciencia es intudable la independencia peruana yo le dije que los sanmartinianos que para los realistas eran espías pero para san martín eran enviados como les dije que como un terramómetro fueron midiendo el sentimiento libertario tenemos la relación de los nombres de los argentinos que vienen al lado del Urcócrane y de pero que se introducen en la costa y en la tierra peruana llegan a Arequipa Tacna Tumbes Amoquegua Piura Ica Arica ingresan ingresan también a algunos lugares de la selva como Chachapoya o Moyobamba y se dan cuenta que los peruanos firmemente apostaban por su libertad y apostaban por su independencia por eso es que se forman algunas logias que a imitación de esa logia patriótica que fue la logia Lautaro que no es una logia amazónica es una logia patriótica a imitación de la logia Lautaro se forman otras logias aquí en el Perú con ese sentido orientadas a la independencia y no como las logias amazónicas que en el fondo perseguían la formación de protectorados británicos tras la independencia lo cierto es que el general San Martín llega al Perú se promueven estas declaraciones y proclamaciones de independencia que equivalen son las declaraciones de independencia equivalen a esos documentos que con carácter jurídico manifiesta el cabildo como representante de la población y para nosotros las declaraciones son los actos más simbólicos de los pueblos donde se expresa abierta y claramente el deseo de ruptura con el régimen hispano porque una cosa es la declaración es un asunto oficial y otra es la proclamación de la independencia que es un acto festivo con la población congregada por eso en Tucumán hubo una declaración de independencia y en Buenos Aires en septiembre de 1816 es la proclamación de la independencia en el caso nuestro si fue seguido la declaración el 15 de julio estando ya San Martín en Lima la proclamación que la hace él el 28 de julio y él al día siguiente la jura solemne o sea el general San Martín respetuoso de la voluntad popular y porque la libre determinación de los pueblos así lo había decidido proclama la independencia en castellano y en quechua señalando que el Perú era libre e independiente por la voluntad general de los pueblos o sea no porque él imponía la libertad pero quienes vinieron con San Martín ¿no? hay una relación detallada entre esos miles de hombres que vienen de la Argentina y de Chile y del Alto Perú también vienen los granaderos a caballo ustedes saben mejor que yo o tanto como yo porque yo soy bachiller del colegio de Montserrat de Córdoba ¿no? y ex alumno de la Universidad Católica la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales conocemos al detalle el tema de los granaderos a caballo ¿no? esta hechura del general San Martín después que llega al río de la Plata y luego los tenemos aquí en el Perú y no solo como una escolta sino con una participación activa porque como ya vamos a ver más adelante los granaderos a caballo estuvieron presentes en la batalla de Junín y en esa contienda lo que fue derrota para los realistas ocho granaderos a caballo quedaron muertos y dieciséis heridos ¿no? y que fueron muy muy recordados cuando se celebró el centenario de la independencia porque vino una delegación de la Argentina para conmemorar el centenario de la independencia en 1821 y el centenario de Junín y Ayacucho en 1921 y en 1924 y vino una escolta de granaderos para rememorar ese momento grato en que haciendo por esa empatía por ese romanticismo que las había inspirado estaban aquí en territorio peruano y aquí copié literalmente una expresión sobre los granaderos de San Martín ¿no? que ustedes la están leyendo y es que los granaderos como dije habían sido su creación fue su primera criatura o como decimos en lenguaje común la niña de sus ojos San Martín siempre 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 consideró a los granaderos así no como un regimiento cualquiera sino como un regimiento que sirvió de modelo dentro del profesionalismo militar o sea algo destacado y digno de imitar sabemos de la personalidad del general San Martín no era un hombre vanidoso por eso lo tenemos como el arquetipo de la libertad y de la independencia de América no solo de su país junto con Belgrano ¿no? y con los otros próceres de la independencia argentina ¿no? pero el prudente parco y medido sintetizó ¿no? de sus granaderos diciendo de lo que mis granaderos son capaces yo lo sé ¿habrá quien los iguale? ¿habrá quien los supere? no o sea San Martín confió ciegamente en esos granaderos que no regresaron con él cuando dejó el país sino que se quedaron en el país es sabido que el general San Martín se había esforzado tremendamente por evitar el desangramiento que ya resultaba inútil porque la independencia era indetenible sin embargo la reacción realista de no entender por la razón que se acababa el poderío ibérico en Hispanoamérica hizo que esta lucha continuara porque la entrevista que tiene San Martín con el Virrey Lacerna una entrevista personal precedida por la entrevista en Miraflores entre los representantes del Virrey y los representantes de San Martín no tuvo el resultado que esperaba el gran argentino de evitar una guerra que resultaba fratricida lo cierto es que el momento era propicio y la causa americana fue defendida por hombres por más hombres por mujeres y por más mujeres que ahora muchos de ellos no muchos sino varios de ellos se encuentran en el Panteón Nacional de los Próceres y entre ellos hay un argentino al que ustedes tienen al frente a Mariano Necochea que no sé si lo conocemos más en el Perú o en la Argentina pero aquí entre nosotros hay monumentos hay avenidas hay calles porque este este porteño que nació en Buenos Aires en 1792 peleó así gallardamente con mucha valentía en esas dos batallas que resultaron derrotas en Torata y en Moquegua pero también estuvo en Junín ahí en esa batalla por la gloria y la libertad y la independencia del continente murió acá y cuando la Argentina reclamó sus restos para trasladarlos también a un panteón en el cementerio lo que tenía destinados para los próceres el Perú no los devolvió porque él por su propia voluntad se nacionalizó se nacionalizó peruano y se quedó y está con nosotros en el panteón nacional de los próceres y como les dije es uno de los personajes que con Isidoro Suárez por ejemplo están en la memoria colectiva nacional en esa memoria que ha ido atesorando nombres de hombres y de mujeres y de sucesos individuales o colectivos así trascendentes del general de Cochea sabemos que cuando fue la batalla de Junín el 6 de agosto en esa batalla que se inició a las 4 de la tarde y que terminó casi a las 6 de la tarde y que iba siendo una victoria de los realistas porque el general Canterac tenía 14 años de victoria consecutiva no había sido derrotado pero Bolívar el 2 de agosto cuatro días antes de la batalla arengó al ejército patriota y le recordó nuestros enemigos se jactan de 14 años de triunfo pero la América entera aguarda la libertad la paz que es hija de la victoria y confía en ustedes y no van a burlar esa esperanza que tiene la América en ustedes y ahí entró en acción Mariano Necochea al lado de Bolívar pero resultó gravemente herido por eso es que no lo encontramos en la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 les decía que la batalla de Junín iba siendo una victoria realista por eso es que Bolívar ordenó la retirada de la caballería Isidoro Suárez dio la orden ¿no? y pero otro soldado peruano José Andrés Razzuri al darse cuenta de que las condiciones empezaron a cambiar no 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 dispuso lo que había escuchado sino que más más era táctico más era práctico era pragmático y al ver que las condiciones habían cambiado ordenó el ataque los realistas empezaron a desbandarse empezó a consumarse la victoria del ejército patriota y Canterac salió huyendo y tras él los realistas que dejaron armamento alimentación dejaron pertrechos municiones y al darse cuenta de la realidad en la que vivían muchos de estos realistas pasaron de inmediato a formar filas de la patria de Mariano Recochea sabemos que en 1826 regresa a Buenos Aires sin embargo al poco tiempo vuelve al Perú por los no estuvo de acuerdo con los problemas internos que habían en la patria en la que él había nacido pero Isidor pero Mariano Recochea no fue el único argentino que estuvo presente ahí tenemos a Isidoro Suárez probablemente ustedes lo conocen por los poemas que porque Luis Borges le dedicó porque es bisnieto de este personaje de Manuel Isidoro Suárez Merlo que también fue un porteño bueno que terminó muriendo en la banda oriental allá en Uruguay en 1846 bastante joven 47 años y que desde el comienzo así con con esa pasión que tenía por el mundo militar se enroló en el ejército y luchó en las guerras ahí en la guerra por la independencia de su país sabemos que está bueno muy joven ahí pero más actuación se le conoce ya en ese enfrentamiento por la independencia hispanoamericana y perteneció al arma de la caballería y así como un miembro de la caballería estuvo aquí en Junique en 1824 pero también había estado en otras contiendas como las de Riobamba y Pichincha sin embargo su papel el lugar el espacio donde se hace trascendente es en la batalla de Junín en esa donde el ejército patriota resultó invencible imagínense ustedes cruzar el río el 6 de agosto de 1824 a más de 3.000 metros de altura con las aguas heladas porque el ejército realista estaba de la otra banda y luego caballos pertrechos de municiones pasando el río y enfrentarse al enemigo en esas condiciones realmente fue dramático y le dije que con ellos estuvieron mujeres a las que en el Perú se le conoce como rabonas hasta hace poco se creía que solo hubo rabonas en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia pero hoy sabemos que también hubo rabonas en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho que eran parte de la logística acompañaban a sus esposas a sus parejas a sus padres a sus hermanos o a sus hijos preparaban los alimentos y cuando ellos morían en pleno combate ellas tomaban las armas nada las detenía y con un coraje y una simpatía y un espíritu patriota tremendo peleaban contra el enemigo se recogió el testimonio de varias de ellas cuando Flora Tristán ustedes la deben conocer esa mujer luchadora de nombre universal Flora Tristán entrevista a varias de ellas en el Perú las conoce y recibe el testimonio que le dan sobre cómo se desarrolló la batalla de Junín pero no quería dejar de compartir en este momento este poema que Jorge Luis Borges hace a su bisabuelo y lo hace alrededor del año mil ochocientos mil novecientos veintitrés o por ahí era bastante jovencito cuando escribe este esta poesía que empieza dilató su valor sobre los Andes porque el escenario de la batalla está muy muy alto ahí donde está el obelisco que recuerda casi a cuatro mil metros de altura luchar en esas condiciones y nos sigue diciendo contrastó montañas y ejércitos y bueno que con su espada hirió a muchos realistas porque ahí menciona la sangre española y que fue parte de la hazaña pero que finalmente ahí lo tenemos y lo recordamos no solo porque él lo menciona sino porque las fuentes primarias el parte de guerra que se envía ahí describe y menciona la gloria que aparece citada en su epitapio ¿no? continúa Borges hablando sobre su bisabuelo en otro poema y no deja de mencionar a Junín ¿cierto? a la batalla de Junín y a este personaje cuando de repente el personaje le sabe a ustedes quizá a algunos el nombre les recuerda por lo que ya veremos casi al final de esta exposición bueno y no quería dejar de mencionar a José Félix Bogado este granadero ¿no? porque él estuvo con los granaderos en Junín y en Ayacucho a José Félix Bogado y ahí está el testimonio porque cuando en 1826 este argentino regresa a su patria ahí ¿qué es lo que hace el 19 de febrero de 1826? él regresa con 78 granaderos fueron bajo sus órdenes y en la ciudad de Buenos Aires los portellos los recibieron como héroes y de todos los que habían ido con San Martín seis estuvieron en todas las campañas habían estado desde San Lorenzo hasta Junín y aquí él cita que habían que tenían un merecimiento especial Paulino Rojas Francisco Olmos segundo Patricio Gómez Damas Olmos Francisco Vargas y Miguel Chepaya he tratado de seguirle la huella a estos patriotas he tratado pero me ha sido imposible un poco copiar información sobre ellos quizá no alcanzaron un rango muy grande o sus vidas están publicadas en folletos o en libros del interior de la Argentina en diccionarios biográficos que no he podido leer pero con toda seguridad la próxima vez que vaya a Córdoba en la biblioteca mayor voy a indagar por más información de estos argentinos granaderos que estuvieron en la batalla de Junín no podemos dejar de mencionar aquí a Juan Lavalle que estuvo en toda la campaña del Perú primero a las órdenes de Juan Álvarez de Arenales en esa campaña a la sierra de 1820 después que el ejército libertador desembarcó en Pisco ahí se destaca en la batalla de Cerro de Pasco porque además de demostrar un valor increíble tomó prisionero al coronel Andrés de Santa Cruz que hasta ese momento era realista y después llegó a ser presidente del Perú presidente de la confederación peruano-boliviana se destaca él actúa bajo el comando del general Antonio José de Sucre cuando se lucha por la libertad del Ecuador y tuvo un papel importante en la batalla de Río Bamba y por eso lo conocieron como el León de Río Bamba y ni que se diga de su participación en Pichincha en esa batalla del 24 de mayo de 1822 con la que se consolidó la independencia de lo que hoy conocemos como Ecuador y también de Colombia bueno y cuando hablamos de la campaña puertos intermedios en la que él también estuvo fue en esas derrotas de Moquegua y de Torata que de consecuencias como ya señalamos desastrosas por eso no están en la memoria colectiva de los peruanos sin embargo eso no es obstáculo para mencionar la valentía de Lavalle que no sé si finalmente llegó a estar en Junín pero lo que sí me consta por los documentos de la época que he leído es que tiene una serie de desavenencias con Simón Bolívar porque no quería someterse enteramente a los dictados del libertador del norte otro gran argentino que está en Junín y que se había unido al ejército del Perú y que participó en el asalto a las fortalezas del Callao que estaban en posesión de los realistas fue don José Isidro Quesada que también llegó a participar en la campaña puertos intermedios y estuvo en esas ya citadas derrotas de Torata y de Moquegua sin embargo hoy lo mencionamos porque él continuó no regresó con los que ese año retornaron a la Argentina sino que al lado de Mariano Necochea estuvo en la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824 peleando al lado del del coronel Guillermo Miller y su actuación no se limita a Junín porque luego entre Junín y Ayacucho con ese ejército realista así destrozado y desmoronado anímicamente ya con el virrey la serna que intuía la derrota pero no daba marcha atrás y no y no claudicaba se enfrenta a los patriotas en la batalla de Ayacucho y don José Isidro Quesada también estuvo presente en la batalla de Ayacucho ahí en el parte de guerra se le menciona se destaca su actuación como la de tantos otros peruanos e hispanoamericanos que participan y cuyas las fojas de vida en algunos casos se encuentran en el archivo histórico militar del centro de estudios históricos militares del Perú y así seguimos ubicando a otros argentinos como José Valentín de Olavardía que tampoco regresa al Río de la Plata a las provincias unidas del Río de la Plata cuando el general San Martín en septiembre de 1822 renuncia ante el Congreso sino que consciente de ese espíritu que lo movía por la inspiración que señalé del romanticismo continúa con la lucha y se unió a Simón Bolívar peleando como lo hizo José Isidro Quesada en las dos batallas en Junín y Ayacucho lo que les significó una serie de condecoraciones que las tenemos registradas y que las ha publicado el Congreso de la República del Perú hasta que finalmente ya cuando terminó esta contienda solicitó el retiro y Bolívar se lo concedió concediéndole además el grado de coronel por la actuación heroica que había manifestado en estas batallas y aunque a Pascual Pringles más se le recuerda por su participación en Chancay por el hundimiento de esa nave y bueno y todos los episodios que probablemente conozcan ustedes este hombre que también falleció bastante joven participó en la independencia y en las guerras civiles y además en las guerras civiles allá del río de la plata pero más que por eso lo tenemos que recordar porque él estuvo al lado de los granaderos ahí con una firmeza con un espíritu indomable en la batalla de Junín ahí estuvo Pascual Pringles miren cuántos argentinos he citado estoy citando solo algunos porque la lista es bastante larga es bastante larga que tiene el detalle porque aparecen publicados sus nombres en el diario oficial en la Gaceta de Gobierno de ese momento y luego se reitera en el diario oficial el peruano los nombres de muchos argentinos que luego también se quedaron aquí pero que habían participado con un espíritu de entrega libertaria en las batallas de Junín y Ayacucho y aunque no estuvieron en Junín y en Ayacucho no podemos dejar de mencionar la presencia ya lo cité varias veces al general José de San Martín y Emma Torras pero también estuvo Juan Antonio Álvarez de Arenales el hombre que dirigió las dos campañas de intermedios y que estuvo en la batalla del Cerro de Pasco que fue una victoria y también a Juan Gregorio de la Cera y a Rudeciendo Alvarado también ellos protagonistas de esa campaña en el centro y de esa campaña a puertas intermedios en el sur que no estuvieron en Junín y en Ayacucho no los exime de que sus bustos estén en el Panteón Nacional de los Próceses en el Perú y que sus óleos estén en la pinacoteca del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú porque realmente lo merecen cuando ustedes vengan a Lima y entren al Panteón Nacional de los Próceses no solo van a encontrar la bandera argentina van a encontrar los bustos de estos personajes van a encontrar la figura de Martín Miguel de Güemes incluso aunque no estuvo acá pero en el Alto Perú y pensando en la causa americana y su memoria también es honrada entre los peruanos pero les decía que a Isidoro Suárez es uno de los argentinos en Junín que más recuerdo porque hay un lugar en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires que se llama Junín quizá algunos de ustedes conocen que ahí dentro de la provincia de Buenos Aires hay una localidad con ese nombre que no es Al Azar porque así como hay en Córdoba en Buenos Aires en Tucumán en Santiago del Estero y en otros sitios calles con los nombres de Junín calles con los nombres de Bolívar sabemos que Rosas fundó el fuerte federación un fuerte ahí al norte norte de la provincia de Buenos Aires pero que en 1829 ese fuerte federación cambió de nombre al de Junín en homenaje a Isidoro Suárez porque Isidoro Suárez develó una rebelión que protagonizaron militares en ese sitio y en vista de que fue una victoria de él y conociendo su destaque en la batalla de Junín al fuerte federación se le cambia de nombre y se le empieza a nominar como Junín sin embargo al poco tiempo después como se acusó al gobernador de Junín como un hombre antirrosista se le suspendió el nombre de Junín se le vuelve a poner el de federación pero desde 1852 y hasta hoy la ciudad se llama Junín y así lo conserva hasta ahora y ya les dije la razón en homenaje a la participación del bisabuelo de Jorge Luis Borges en esta gloriosa batalla de Junín de modo que en la memoria colectiva de los peruanos están los personajes que aquí he mencionado y también está así al general San Martín en el corazón de todos los peruanos como está Antonio José de Sucre o como está el general Bolívar la de Junín fue una victoria continental un equivalente a una solidaridad hispanoamericana y decimos una solidaridad por esa empatía que se hizo con la causa de los peruanos donde si bien demoró la consolidación de la independencia era porque aquí estaba el grueso del ejército realista que salía a combatir a los patriotas del Alto Perú a los patriotas del Río de la Plata a los patriotas de Chile a los patriotas de Quito a los de Colombia a los de Venezuela teniendo el centro del poder aquí y si esto se mantenía peligraba la independencia de los otros países que seguro la iban a defender con fiereza pero había necesidad de aniquilar de terminar con ese poder político y retomar la autonomía plena en el caso nuestro de ese estado que resurgió de ese estado que renació como consecuencia de una solidaridad continental les reitero lo que les dije al comienzo hemos vivido un día intenso de emoción el 6 de agosto del 2024 no fue como el 6 de agosto de 1974 cuando se vivió en el Perú el sesquicentenario de la batalla de Junín yo estaba en Córdoba y en ese momento no había internet no había forma de enlazarse directamente pero desde allá ¿no? desde las aulas ahí del Montserrat recordé que ese día era pues un día glorioso para los peruanos 150 años de victoria y ahora sí me tocó vivir muy de cerca el Bicentenario porque por dirigir este museo hemos montado una exposición en la Biblioteca Nacional en coordinación con el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú donde entre los óleos que mostramos están los de varios argentinos estrellos el de Mariano Necochea y el de Isidoro Suárez no había espacio para mostrar a los demás nos hubiese gustado un espacio grande pero en una muestra hay que seleccionar y darle un poco cabida a todo el material museológico a los bienes culturales con los que se cuenta esta exposición nos ha dado la oportunidad de compartir con muchos peruanos y extranjeros esta memoria de entrega en la que los peruanos no estuvieron solos sino que con muchos argentinos muchos chilenos colombianos ecuatorianos y venezolanos tanto como bolivianos apostaron por la libertad y por la independencia de un continente por eso la patria lo reconoce y en este mural tratamos de sintetizar la gratitud del pueblo peruano a los hombres y mujeres nacionales y extranjeros a los que se les rinde digamos una especie de culto en ese santuario patriótico que se llama Panteón Nacional de los Próceres creado en 1924 justo en el centenario de Junín y Ayacucho bueno creo que excedí un poco el tiempo traté de sintetizar lo más que he podido pero no podía ser otra cosa porque quería compartir con ustedes la mayoría son parte de mi segunda patria de mi patria espiritual la Argentina porque mi patria nacimental es el Perú pero por haber vivido y estudiado y trabajado y tener vínculos parenterales con gente de la Argentina es una sociedad es una nación una sociedad a la que quiero mucho y sobre todo la quiero más cuando descubro a través de la historia que la Argentina ha estado tan presente en un momento decisivo para la patria peruana como fue la consolidación de su libertad agradezco al director del museo que nos ha convocado y les dejo un saludo desde el Jurado Nacional de Elecciones de parte de nuestro presidente el doctor Jorge Luis Salas Arena del director de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana el doctor José Alfredo Pérez Duarte y de parte mía y de todo el equipo del museo les decimos realmente muchas gracias por estar con nosotros Miguel Arturo no te no te pasaste de los minutos todo lo contrario has cumplido casi casi espartanamente con los tiempos así que la verdad que yo he quedado sorprendido siendo historiador de no conocer gran parte de lo que has comentado antes de las preguntas y de los comentarios y de habilitar los comentarios quiero decirle a todos que este es el momento en que tienen que escribir en su en el chat en este momento tienen que escribir en el chat su nombre apellido y el número de documento con el que quieren que le salga el certificado este es el momento lo van escribiendo mientras mientras bueno hacemos los comentarios o las preguntas para Miguel Arturo la verdad Miguel que yo he quedado muy sorprendido sabía de la participación sudamericana en estas guerras de la independencia pero si muchos de esos apellidos que uno los ha visto yo no sabía que habían participado en Kunín y Po en el Yakucho entre otras participaciones por allí Pringles es más conocido Necoche es más conocido Lavalle es más conocido porque bueno el León de Riobamba el Héroe de Chancay Necochea también son un poco más conocidos pero pero no sabíamos también que eran tan tan respetados allí en Perú así que no sé si alguno quiere hacer algún comentario alguna pregunta Luis Adrián López Sí buenas noches bueno muy agradecido por esta esta exposición que realmente nos ha puesto mucha luz sobre héroes que nosotros normalmente leemos y no tenemos grandes conocimientos de su participación fundamentalmente junto a San Martín y esta campaña libertadora sí me gustaría si el profesor puede agregar algo más que me sorprendió de Gregorio Arao de la Madrid que lo vi ahí y la verdad que no no tenía este conocimiento pese a haber leído mucho de él sobre él no escuché bien un poco bueno yo ahí puse varios nombres de personajes cuyas vidas no he podido desarrollar con amplitud por carecer de fuentes que me permitan como por ejemplo los granaderos que mencionó Bogado José Félix Bogado y en el momento que que tenga mayor información porque con toda seguridad vamos a compartir nuevas conversaciones toda la información que hoy nos ha podido presentar estará siendo compartida con todos ustedes veo con mucho agrado que aquí hay una persona que pertenece a la Junta Historia y Geografía de Capilla del Monte un lugar al que yo conozco y al que le tengo mucho afecto porque ahí vio una familia amiga y yo iba siempre una familia Luciansof ahí estaban no sé si ahí estuvo bueno la familia Luciansof ahí en el castillo y todo que está ahí con forma de guitarra donde se hacía festivales y siempre ¿no? en realidad siempre cada vez que voy a Córdoba si puedo siempre me voy en viaje a Capilla del Monte y paso por Cosquín que en realidad era Coscoín que significa Cusco pequeño porque ahí va a ser una especie de 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 Cuenca Cidri este Coscoín en Quechua era un Cusco pequeño ahí se iba iba a ser como una sucursal del Cusco para el control de esa parte de la Argentina o el Uritorco que es Uritorco Cerro Bajo en Quechua en comparación con los otros cerros he estudiado la toponimia y he encontrado más de 120 nombres Quechua incluso en un censo del siglo XVI de los caciques vi varios nombres de procedencia Quechua ahí y que y me gustó mucho saber que en Córdoba existe la Academia de la Lengua Quechua tanto como en Santiago del Estero y Tucumán porque los pobladores de Santiago del Estero son mitimais trasladados los que encontraron en 1530 cuando llegaron los hispanos a Santiago del Estero tanto como hallaron población nativa de ahí también encontraron a los mitimais que habían trasladado a los ingas de que ya vivían y se habían acostumbrado a ese espacio eso me permitió entender por qué la herencia cultural de Belgrano y de proponer el renacimiento del imperio incaico en una monarquía constitucional porque la herencia cultural nos hace heredero de ese pasado que le introduce en nosotros y que lo internalizamos y fortalece nuestra identidad por eso es lo de la proclama o de la declaración de la independencia en castellano Quechua Guaraní y Aymara si no me equivoco en estos cuatro idiomas que siempre se ha dicho ¿no? y bueno y yo no sabía yo siempre toda la vida hablaba para mí era el 25 de mayo y el 9 de julio pero cuando me enteré que después de esta declaración de independencia de Tucumán se había hecho la proclamación en Buenos Aires pero es una fecha que pasa desapercibida ¿no? es una fecha que está en el común en la memoria colectiva sin embargo la independencia recordemos que es un proceso ¿no? que tiene tres momentos declaración proclamación y la jura y la declaración y la proclamación y la jura se hicieron en Buenos Aires mientras que la declaración se hace ahí en Tucumán que es bueno siempre aquí en el buceo nuestro tenemos un pequeño ladito argentino acabo de encontrar fotografías de políticos argentinos originales de hace 120 años y se me ha ocurrido donarlas al museo electoral que se acaba de crear ahí en Buenos Aires porque más sentido tiene que estén ahí que estén en ese museo que es un museo electoral y de la democracia pero por ser ya les dije la otra mi patria espiritual las voy a donar a este museo y alguna vez cuando ustedes vayan y las pongan en exposición con toda seguridad las van a ver pero este araos que mencionó el el señor que habló antes tiene descendencia en el Perú hay una familia que se siente sumamente orgullosa de él son los de Rizopatrón ¿no? Rizopatrón Boylan que es el mejor genealogista y heraldista que tiene el Perú cuyo padre fue el Rizopatrón Álvarez Calderón y su abuelo Rizopatrón Araos y él tiene la genealogía de los Araos completa y se siente siempre muy orgulloso de la participación de este personaje en la causa americana yo voy a conversar con Paul después que termine esta reunión y le voy a contar no de esa preocupación y él me va a dar información abundante porque es un historiador reconocido en la Universidad Católica de acá de Lima Ahí Miguel Arturo la señora representante de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte ha levantado la mano adelante Bueno buenas tardes no sé si me escuchas bien bueno es bienvenido cuando quieras a Capilla del Monte te recibiremos con los brazos abiertos tuve oportunidad de estar en Perú el año pasado en Lima y ver el amor que le tienen a San Martín sobre todo a nuestro gran prócer libertador realmente es inigualable porque ni aquí a veces tenemos ese respeto así que me llenó de orgullo y escuchar sobre tantos otros próceres que descubrir en este momento tantos próceres que nosotros desconocemos como decía Carlos los escuchamos los sabemos de de su trabajo de su esfuerzo en las campañas libertadoras pero a veces no tienen el reconocimiento que usted le ha puesto en este momento y que le ha le ha otorgado en este momento bueno es bienvenido a Capilla del Monte cuando usted quiera nos busca en la Junta y será atendido gracias así será bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muy contento muy feliz de esto espero que todos ya hayan puesto su número de DNI allí para el certificado gracias Miguel Arturo como siempre gracias a la Universidad Nacional de La Rioja por darnos el soporte técnico que permite grabar esta charla y que Miguel y les cuento a todos en una semana ya va a estar colgado en nuestro canal de YouTube así que la vamos a poder disfrutar y la vamos a poder difundir sobre todo porque ha sido muy didáctica y muy clara muchísimas gracias a todos y bueno y hasta la próxima gracias Miguel Arturo gracias nos vemos en Lima en Noviembre nos vemos en Lima muy bien muy bien gracias muchas gracias 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 gracias